Nosotros esto es Noticiero 47, primera edición, hecho para ustedes. Y ahora le damos la bienvenida a Yvette Ríos, experta en estilo de vida y belleza, porque siempre me encanta cuando vienes y esta vez no te voy a cortar nada. ¿Por qué? La última vez que me corté el t-shirt, yo dije, ¡ay, qué pena! La camiseta salió con la camiseta. Bueno, en dos. Yo me acuerdo de eso, sí. Bueno, oye, qué lindo, me encanta, de verdad. Ay, gracias. Vamos a ver qué es lo que nos tienes en el día de hoy. Pues como esto es el primer fin de semana del verano, ¿verdad? Tengo unas bebidas bien veranieras. Primero, para empezar, me gusta servir moscato. ¿Sabes qué es moscato? Es un tipo de vino... Que si lo sé. Eso no es verdad. Tengo tres cajas en mi casa. Pues los moscatos que me encantan son de Gallup Family Vineyards. Tienen tres tipos, tienen rojo, rosado y blanco. Y relativamente son bastante baratos. Exacto, como cinco dólares cada botella. Entonces son bien accesibles. Me encanta servirlo así, solo, o también me gusta hacer cócteles. Pero tú sabes lo que me llama la atención. ¿Qué? El jarro. Sí, ¿verdad? Está lindo. Está bonito, llama mucho la atención. Gracias. Y eso es parte del glamour. Gracias. Pues el primer cóctel que te quiero enseñar es un martini de mango, chili y limón. ¡Oh! Va rico, rico. Vamos a apurarlo porque quiero que me muestres todo lo que tienes aquí. Este tiene vodka, tiene moscato blanco, tiene chile en polvo, tiene azúcar y jugo de limón. Y tengo uno aquí que voy a mezclar un poco. Es que se ve lindo y me imagino que debe saber rico. Y primero que te quiero enseñar cómo puedes hacer este, puedes poner azúcar así alrededor para que se vea bien fancy. Lo que me gusta hacer es usar el limón verde así y después ponerlo así como a un toquecito así. Y después tienes azúcar, esto es azúcar y chile en polvo. Ok. Y después, si me haces el favor. Nada más que es aquí, ¿verdad? Exacto. ¡Uepa! Ok. ¡Rico, rico! La segunda es un ponche. Este es con piña y jugo de coco también, jugo de coco. Fácil. Voy a poner jugo de coco aquí adentro. Jugo de piña. No importa la marca, puede ser cualquier marca. Cualquier marca. Jugo de piña, si me haces el favor, es ponerlo aquí. Lo vamos mezclando. Es que tienes todo tan bonito preparado. Ay, gracias. Esto es súper refrescante. Jugo de limón verde también lo voy a poner aquí. ¿Se puede poner natural o lo puedes comprar ya? Sí, exacto. Igual. Este lo compré. Este es moscato blanco también. Voy a poner como 5 onzas de moscato blanco. Tengo la receta completa que lo puedes ver en... No, yo te lo iba a decir. Me hace falta la receta completa porque yo no me puedo... La cabeza no me da para tanto. No hay demasiada información, pero definitivamente la vamos nosotros también a ponernos en nuestra página. Sí, y este es ron, que necesitas un poquito de ron. Oh, wow. Oh, love you. You came just at the right time. Pues, porque huele bien así que estaba al otro lado y huele muy chévere eso. Chévere. Y esto es almíbar, que es simple syrup, agua y azúcar solamente. Perfecto. Y lo voy a poner ahí y si me haces el favor, Alan, y si me lo puedes poner en estos dos copitas que están ahí. Mientras tanto, nosotros continuamos con la tercera bebida. Exacto. Estos son alcohólicos. Este es non-alcohólico y me encanta. Ok. Este es una horchata de ajonjolí y mi mamá siempre hace esto. Lo que vas a hacer es comprar el ajonjolí, lo vas a poner en cuatro tazas de agua, lo puedes poner por la noche como una noche completa, después lo vas a mezclar en una licuadora, sacar el jugo y esto es lo que sale. A ver, ¿puedo probar este? Sí, sí. Este no tiene ningún tipo de alcohol. No, no, no. No, por eso lo puedo probar. Te voy a decir una cosa, sabe delicioso. Alan, pruébate este para que tú veas. A ver, déjame ver. De verdad que sabe rico. Sabe diferente, tiene un sabor. Sí, sí. ¿Verdad? Este es el ajonjolí, me encanta. Es súper refrescante, lo puedes hacer para los niños. Sabe rico, ¿no es verdad que sabe rico? Es un tipo de horchata, ¿verdad? Perdóname, ¿qué es lo que tiene? Es ajonjolí. Lo pones en la licuadora y después sacas el jugo y ese es el jugo. Ah, entonces la horchata es el ajonjolí. Este es un tipo de horchata. El horchata mexicano es con avena. Ah, ok. Este es... Y te quiero enseñar esto. Entonces, si vas a dar, por ejemplo, unas botellas de vino como regalo, puedes usar una bufanda o un pañuelo como este, lo puedas poner así, y después puedes poner los dos. A mí también. Yes. Ya yo estaba pensando. Lo has visto, lo has visto. Sí. Y después lo vas a poner así. No, nunca lo he visto, pero me gusta, se ve delicado. Muchacha, qué chévere está. Y lo cargas y ya. Y después puedes hacer un nudito aquí. Y así tienes un regalito, puedes regalar el pañuelo y también las dos botellas. Y el pañuelo no tiene que ser caro, porque estos pañuelos usualmente no son tan caros, ¿no? Son económicos. Exacto. Son más bellas. Pero, ¿y se carga así? Sí, se carga así. Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, Molina. Ni se te ocurra. Bueno, nosotros nos vamos a llevar la botella de vino para más tarde, cuando estemos en casa tranquilita y cooperando, como dice mi gran amiga estrella. Vamos a hacer una pausa, regresamos dentro de unos segundos. Y como siempre ves, eres lo máximo. A ver, muchísimas gracias. La gente por aquí tiene el IQ más alto.